El túnel de labradores de Valladolid ya está cerrado al tráfico, así estará durante ocho meses, es una de las obras de integración ferroviaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid? También la plataforma por el soterramiento. Entienden que esta es una actuación necesaria. Más exigentes son con las obras del arco de ladrillo, que se supone que tienen que empezar en verano. Con su soterramiento o sin él, los coches en ese mundo tienen que pasar por debajo, pero el túnel que se haga por debajo tiene que ser compatible en cotas con la situación y la posición de la estación para que el tren pueda llegar soterrado. No hacen inviable el soterramiento, por supuesto se podría hacer, pero sería tirar dinero a la basura. Luis Mateo Díez pregonará la próxima edición de la Feria del Libro de Valladolid. Hemos sido testigos de la llamada telefónica con la que el alcalde de la capital se lo ha propuesto. Intentaré hacer un pregón que sea, ante todo creo yo que tal como está el panorama cultural en general en el mundo, pues que sea una reclamación a la lectura, que es un bien imprescindible y necesario. Para conocernos y para saber en qué punto vivimos. Mil gracias alcalde. En deportes hay varios frentes abiertos, pero vamos a empezar con el baloncesto porque los de Paco García reciben al Estudiantes, Eduardo. En horas, ¿no es mi? ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de las nueve menos cuarta de la noche en el Político Deportivo Piscuerega una cita importante. Sin lugar a dudas, un partido muy atractivo ante Movistar Estudiantes, pero con muchas bajas, muchas ausencias. O sea, serán determinantes, claro que sí. Mañana esperemos contarles una victoria de los nuestros. Preocupados por esto y preocupados también por este hombre, Salvi Jiménez. Vuelve a los cuadrilateros. Lo hace el próximo viernes en el Pilar Fernández Valderrama, en una velada que le va a enfrentar al campeón de Colombia. Salvi, vuelve al rey. Hay más cosas, se las contamos en el tiempo de todos. En dos minutos lo escuchamos. También vamos a ver la previsión meteorológica. Beatriz, hoy nos levantamos con frío, pero tienes rápida solución. Sí, lo vamos a resolver rápidamente porque las temperaturas frías, hoy se lo avanzábamos ayer de tan solo un grado positivo en la capital, por ejemplo, esta pasada madrugada, van a crecer de manera exponencial. Tanto es así que podríamos decir que se van a duplicar de cara al fin de semana. Enseguida se lo contamos en el tiempo. El túnel de Labradores de Valladolid ya está cortado al tráfico. Es una de las intervenciones que completará el plan de integración ferroviaria de ese entorno. El corte comienza en la calle Labradores con calle Nogal y se prolonga hasta la salida del túnel de Panaderos con la avenida de Segovia. La plaza de la circular y arco de ladrillo son las rutas alternativas para acceder en coche al centro desde el barrio de Las Delicias. Acceso restringido al túnel de Labradores. Necesitaba ya esa reparación. Es hora de que la decencien un poco. Está un poco ya anticuado. Es una de las intervenciones del plan de integración ferroviaria del entorno. No es la solución definitiva que Valladolid necesita y se merece. Para acometer la actuación se ha necesitado una ampliación presupuestaria de 2,7 millones de euros. ¿Se ampliará su altura? De vez en cuando tuviéramos que asistir a ese empotramiento de vehículos altos a men de inundaciones y demás complicaciones que este túnel ha dado. También se le dará algo más de anchura y en cuanto al sentido se mantendrá en dirección centro con dos carriles. Se abre de los dos carriles a cuatro que van a ser innecesarios, con lo cual se va a retocar también la urbanización de toda esta parte de la calle Labradores. Serán ocho meses lo que duren las horas. Siempre hay que pedir paciencia y disculpas a los ciudadanos. Impacto también en la hostelería. Esta es la imagen, una terraza recogida. Tania, la dueña del establecimiento, no sabe si de momento podrá volver a colocarla. La gente en verano lo que busca es fiestas. Esto no es una obra de 15 días. No sé si pedirla, trasladarla. Nadie ha venido a decirnos, oye, lo planteamos así. Estas son las opciones que tienes. Otra intervención que se prevé que comience en verano es la del paso de Arco de Ladrillo. Es un entuerto muy grande. Desde el Ayuntamiento entienden que se necesita renovar el viaducto. Hay que analizarlo muy bien, a ver qué tipo de proyecto y si tienen en cuenta todas las sugerencias que se le hicieron. Y si lo tienen en cuenta y es posible, puede ser una de las infraestructuras que deban de hacerse. Entre los requisitos que su profundidad permita el soterramiento del tren. Para la plataforma en defensa del soterramiento, estas obras del túnel de labradores son un parche necesario dentro de la viabilidad de la ciudad. Aunque se podía haber evitado si se hubiera llevado a cabo desde un inicio las obras de soterramiento. Anuncian que van a seguir oponiéndose a los proyectos y a las obras que supongan avanzar en el proyecto de integración. Así va a ocurrir con el proyecto de la reforma del Arco del Ladrillo. Dicen que sería tirar miles de euros a la basura. Van a oponerse a ello y anuncian movilizaciones en Valladolid, en Villalar y también en Madrid. Donde van a concentrarse delante del Ministerio de Transportes para exigir al ministro Óscar Puente que revise tanto el informe de ADIF como el convenio de integración de la sociedad alta velocidad. Que se dediquen de una vez en Valladolid, esta velocidad, a descontaminar los suelos, porque eso daría paso a poder construir las estaciones de autobuses y empezaríamos a ver que este proyecto va tomando cuerpo en serio. Que ese informe le faltan datos, está cojo y bueno, pues sí, efectivamente parece que son informes que lo que intentan es desanimar a la sociedad vallisoletana para que nos conformemos y nos resignemos con la propuesta del Ministerio. Las instituciones al servicio del talento es el título de uno de los debates que se ha celebrado hoy dentro del Congreso Somos Castilla y León 2024. Representantes de diversas administraciones han aportado su visión sobre cómo la administración, del rango que sea, puede poner de su parte para que el talento que se forma en el sistema educativo de la comunidad se quede aquí. En estas jornadas, organizadas por el mundo Castilla y León, se ha incidido en que es bueno que la gente conozca otros lugares y luego se decante por la región valorando lo positivo que tiene. Y no es solo a la generación que tiene que ocupar un lugar preponderante dentro de unos años a los que hay que retener o atraer, sino que no tiene edad el talento. Que ese talento se incorpore a la Administración General del Estado. Que nuestros jóvenes salgan, que nuestros jóvenes aprendan, que nuestros jóvenes vayan componiendo su talento, seamos capaces de retenerles y de atraerles de vuelta. Lo que tenemos es que creernos, lo que es la palabra final que quería vincular al talento. Creer en el talento, creer en nuestras posibilidades. Un incendio ha calcinado el interior de un taller mecánico en el paseo Juan Carlos I de Valladolid. La policía científica está estudiando las causas de este incendio que comenzó a las 6 de la mañana. Natalia Paricio. Fue la alarma de incendios la que alertó a los bomberos que tuvieron que movilizar hasta este punto 5 dotaciones con 17 vehículos para evitar que el incendio se propagase por el resto de naves. Tuvieron que utilizar espumógenos ya que dentro había baterías eléctricas y fue dos horas después cuando el incendio se dio por extinguido. Aún se desconocen las causas del incendio. Lo que sí sabemos es que el fuego ha causado daños materiales en tres vehículos, la cubierta de la nave y herramientas y materiales de trabajo. El Ayuntamiento de Valladolid duplica el presupuesto para el servicio de ayuda a domicilio con casi 70 millones para los tres próximos años. Se dividirá en dos lotes, uno de atención personal y otro de comida a domicilio. Y hay más novedades. Para ello se han desarrollado tres programas novedosos. Uno de ellos es el proyecto de servicio de ayuda a domicilio a tu lado, en el cual se trata de que una serie de profesionales que son siempre los mismos en una comunidad concreta, es decir, un grupo de personas usuarias, sean atendidas por estas mismas personas. Hay otro proyecto también de conexión tecnológica para prevenir la soledad no deseada, en el cual se instalan dispositivos en los hogares de las personas usuarias con un asistente de voz e incluso se pueden llegar a monitorizar sus hábitos. Hoy también han aprobado la adjudicación de la gestión del albergue municipal para los próximos tres años por dos millones y medio de euros. El grupo municipal socialista, por cierto, ha valorado este contrato, aunque insiste en que el inmueble de la Victoria no es el lugar idóneo para prestar este servicio. En plena campaña de la declaración de la renta, las entidades sociales animan a marcar la equisolidaria. Es la casilla 106 para que una parte de los impuestos se dedique a proyectos sociales. Con el lema, ficha por el equipo más grande de España, recordan que este gesto no supone pagar más en la declaración y también se puede sumar a la equis de la iglesia. Un instrumento de generosidad, un instrumento de compromiso para poder financiar la política social del Estado en beneficio de esas personas que necesitan esa ayuda. Yo animo además a todos los contribuyentes a que hagan una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, porque además hay mucho por hacer, hay muchas necesidades que todavía tenemos que cubrir. Animo a todos que marquen la casilla solidaria para que nadie se quede atrás. Del 31 de mayo al 9 de junio, Valladolid acogerá una nueva cita con la literatura. Libreros y editores locales, nacionales e internacionales serán, junto a los autores, protagonistas de este clásico certamen. Ana Martínez tiene más detalles. 55 casetas se instalarán en esta Plaza Mayor, en la edición número 57 de la Feria del Libro de Valladolid. El país invitado será México. De hecho, el cartel anunciador de esta edición ha sido creado por un artista mexicano. Además de las 55 casetas, habrá un pabellón, el pabellón de la Feria, aquí también, en esta ubicación, donde tendrán lugar distintas actividades y también firmarán libros los distintos autores invitados. Luis Mateo Díez, el premio Cervantes de este año, será el encargado de leer el pregón inaugural. Lo hará en el Círculo de Recreo, un espacio donde también habrá homenajes y charlas. También seguiremos con la actividad de los barrios LEN, creemos fundamental implicar en estas actividades locales, en estas actividades de nuestra ciudad, a nuestros barrios. Y este año, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo, la iniciativa la llevaremos a los barrios de Pajarillos, las batallas, Puente Duero, Huerta del Rey y la Vitoria. La Cancillería era la oficina en la que se expedían los diplomas otorgados por el rey Alfonso X. Esta es una exposición itinerante que llega al archivo de la Real Cancillería de Valladolid para mostrar estos documentos. Son 23 paneles de reproducciones facsimilares y también hay 9 documentos originales en pergamino de la colección vallisoletana, que fueron aportados como prueba en diferentes pleitos de Valladolid. Esta exposición se puede visitar hasta el 15 de septiembre y la entrada es gratuita. Con esto terminamos unos segundos de publicidad y llega la información deportiva. Gracias por ver el video.